pero si esa es la muerte bienvenida sea conocido como la bestia el monstruo de jénova o trivilín fue considerado el peor de niños un hombre que purgó 24 años en la cárcel pero que no fue perdonado por la sociedad no le tengo miedo a la muerte porque esto es un ciclo así será recordado luis alfredo garabito nuestra casa productora rafael poveda televisión presente un avance de una docu serie que será estrenada próximamente en donde se conocerán secretos revelados por este mismo sujeto antes de morir secretos revelados a juan guillermo mercado que ven pinzón y mi persona en la cárcel de valledupar vea su última entrevista entrevista los alfredo día 3 toma 1 en la mañana el entrevistado fue luis alfredo garabito yo carga una pasta de cianuro esa pasta se me perdió porque en el momento de mi captura yo dije no me la tomo y ya no quiero pagar yo no pensaba pagar es durante dos semanas un equipo de rafael poveda televisión realizó la entrevista más larga que un medio de comunicación haya hecho a un recluso en una cárcel del país muchas gracias por ayudar gracias le tiene usted miedo a la muerte así veía la muerte del hombre nacido en genoa quindío la cuna del eje cafetero colombiano ese que nunca alcanzó el perdón de la sociedad pero si esa es la muerte bienvenida sea pues como un monstruo insaciable le arrebató de la peor manera a más de 200 en por lo menos 14 departamentos del país y también en el territorio ecuatoriano aún así no le temía a ese paso hacia la justicia eterna no le a ese momento puede dar un infarto o esta enfermedad avanza que tengo y ya eso es un siglo yo tengo que prepararme para eso estuvo recluido en villavicencio calarca y la temida cárcel de máxima seguridad de valle de par la tramacúa al norte de colombia en todas fue el preso más custodiado por encima de grandes narcotraficantes jefes paramilitares y guerrilleros yo le tenía pánico a todo lo que era a tabú deja todo lo que era mortorio eso para mí yo decía no eso es terrible ya no le tengo miedo yo a la muerte no le tengo miedo porque es un paso de esta vida hacia otro plano hacia otro plano espiritual sí los que entrevistamos a garabito presenciamos que la leucemia de su columna vertebral y esa verruga cancerígena que le terminó por inocular su ojo estaban pasando factura y además le preparaban su final y me quiero ir de esta vida un poco descansado porque ese es un peso que cargo a cuestas de un dolor así terminó el hombre que hizo llorar a colombia y estremeció al mundo posicionándose como el peor de niños en la historia ese mismo que pregonó salmos ante nuestras cámaras mientras en constantes cambios de ánimo lo reflejaba su psicopatía jehová en mi pastor nada me faltará en lugares de caos pasto me hará descansar el material obtenido por rafael poveda televisión contará detalladamente sucesos inéditos desde esa cárcel donde pasó sus últimos días la llamada bestia en completa soledad pues todo el país se convulsionó y el 99% del 98 pedían la pena de muerte para mí sus múltiples personalidades sus motivaciones sus temores y datos que serán reveladores para familiares la justicia y la ciencia todo en palabras de la bestia y su última entrevista a entonces ahora me toca pues contar toda mi vida pues algún día dios los va a llamar a ustedes a cuenta porque los va a llamar porque se están metiendo con un hijo de dios pedí perdón a dios pedí perdón a la humanidad y y y y y y y y